Bien, bueno, Juan, como así, un equipo aquí y otra allí, intentas tirar a alguien, otro equipo, un grupo de personas. Ah, vale, sí, tirando, ¿no? Vale, vale, vale. Sala es que nomina el finlandés. Claro. Venga, venga. Joder, venga. Venga. Vale, pues tenemos ahí una golpes que tenemos que tirar. Pelotas dando una muy buena. Yo te lo iba a decir, pero digo que no, ¿eh? Que se ha motivado. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!